Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 69 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 16 de julio de 2017, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego, hablaremos de la buena salud que posee la NPV en este momento. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos a nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, queremos recordarles nuestras recomendaciones para podcasts relacionados al béisbol. Por supuesto, hay millones de podcasts de béisbol disponibles en la red, pero estos en particular es que hemos tenido la oportunidad de escuchar, pues se los queremos recomendar. El primero de ellos es el podcast Endorfinas de nuestro amigo Arturo Marcano, que tiene que ver con la parte legal del deporte, especialmente de las grandes ligas. Arturo es abogado y es especialista en todo lo que tiene que ver con contratos y convenios laborales de las grandes ligas. Y es interesantísimo escuchar su podcast porque siempre explica cosas que son actuales, problemas que están ocurriendo en este momento en términos de contrato, de disputas contractuales o de características de algún contrato en particular. Y eso es muy interesante y muy importante de saber a la hora de entender mejor el béisbol de grandes ligas. De manera que, de nuevo, les recomendamos el podcast Endorfinas de Arturo Marcano. Y luego tenemos otros dos podcasts que queremos recomendar, que están en inglés, lamentablemente, no en español. De manera que, para aquellos de ustedes que sí entiendan inglés, les recomendamos que lo escuchen. El primero es el podcast Japan Baseball Weekly, que graban nuestros amigos John Gibson y Jim Allen en Japón, en Tokio, todas las semanas, todos los lunes. Es un programa que es más o menos de una hora de duración y que habla de la actualidad de la NPV. Y la información que ellos comparten es valiosísima. Uno aprende mucho escuchando ese programa acerca de la actualidad de la NPV. En general, de vez en cuando tienen entrevistas con jugadores latinos, cosa que también es interesante escuchar. Pero en la mayoría de las ocasiones, pues, habla de toda la actualidad de la NPV en general, incluyendo, por supuesto, los jugadores japoneses. Y es muy interesante. Es un programa que ofrece información muy, muy interesante. Además, es muy agradable porque ambos tienen un gran sentido del humor. De manera que, pues, fantástico. Los invitamos a que escuchen ese podcast también. De hecho, en la portada de nuestra página BaseballJaponés.com tenemos un link para ese podcast. Pueden hacer clic ahí y los llevará directamente al link para que escuchen el podcast. Y, finalmente, hay un programa llamado Postcast que graba todas las semanas o con cierta frecuencia. Joe Posnansky, que es un periodista deportivo norteamericano muy, muy bueno. Que tiene un excelente sentido del humor y que conoce mucho, obviamente, tanto de béisbol como de otros deportes. Y es un programa que él, Joe Posnansky, graba junto a Michael Shure, que es un escritor de comedia, de series de comedia de televisión en los Estados Unidos. Ambos son muy buenos amigos. Y tiene un podcast en el que ambos hablan tanto de béisbol como de fútbol americano, como de otros deportes. Pero, además, tienen algo que es extremadamente chistoso, que es lo que llaman un draft. Ellos se ponen a hacer un draft de las cosas más triviales del mundo. De hecho, el más reciente es un draft de golosinas saladas. Y se ponen a discutir y con toda la seriedad del mundo, explicando por qué les gusta tal golosina y no la otra. Y normalmente se burlan el uno del otro diciendo que esa es la peor selección del mundo, que ha debido seleccionar el otro en lugar de este. Y, pues, se ponen a discutir sus distintas selecciones. Y es algo extremadamente gracioso. Es un programa muy agradable de escuchar. Y, lamentablemente, repetimos, está en inglés. Pero si tienen la oportunidad, si tienen inglés, les recomendamos que lo escuchen, que es un programa muy, muy bueno. Que vale mucho la pena escuchar. Y, especialmente, cuando hablan de béisbol, tienen muchísima información muy interesante en la que explican, pues, todo tipo de cosas que ocurren en las grandes ligas. La siguiente nota que queremos tocar es que, bueno, ya estamos finalmente de regreso en Canadá, en nuestra casa, después del viaje que hicimos a Japón. Este es ya el año número 11. Tenemos 11 años consecutivos visitando Japón, afortunadamente. Cada año, pues, nunca dejamos de sorprendernos y de agradarnos por todas las cosas buenas que conseguimos en Japón. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos peloteros, peloteros latinos que han jugado en la NPV desde entonces. Y, pues, cada año es una experiencia distinta y siempre aprendemos algo nuevo. Es algo realmente muy interesante. Estamos, por cierto, preparándonos para nuestro próximo aniversario, nuestro séptimo aniversario, el séptimo aniversario de BaseballJaponés.com, que es nuestra página. Será el próximo domingo, 23 de julio. Estaremos celebrando con un programa especial ese día, pues, nuestro séptimo año de presencia en la red. Y, pues, no podríamos estar más agradecidos con nuestros seguidores del gran apoyo que nos han dado durante estos siete años y de lo mucho que ha crecido la página en estos últimos siete años. De manera que eso también lo tenemos planeado para la semana que viene. Y ya hemos empezado a publicar las entrevistas que hicimos en nuestro viaje a Japón. Hicimos 17 entrevistas en total, que fue un nuevo récord para nosotros. Nunca habíamos hecho tantas entrevistas. Y ya empezamos a publicar. Ya hemos publicado cuatro de ellas. Y los invitamos a que las lean, que fueron todas entrevistas muy interesantes. La primera fue la del cubano Raúl Valdés, que dice distintas cosas interesantes. Quizás la más chistosa es que él dice que él no lee mentes, sino que él piensa, él trata de pensar como piensan los bateadores a la hora de elegir sus lanzamientos. Y decimos esto porque varios bateadores que hemos entrevistado nos dicen acerca de Raúl Valdés que él es capaz de leer mentes porque siempre están esperando un lanzamiento y reciben uno distinto. De manera que eso es lo que cuando le preguntamos a Valdés si él era capaz de leer mentes, él dice que no, pero que al principio de su carrera fue jardinero y le tocaba batear. Y él lo que hace es tratar de pensar como pensaba en ese momento, como bateador. Y eso le ayuda a elegir los lanzamientos que tiene que hacer para retirar al bateador que está enfrentando. Y también nos comentó Raúl Valdés que le gusta lanzar con pocos días de descanso. Raúl Valdés es un caso particular porque a pesar de que tiene 39 años lanza cada 5 días, cosa que en Japón no es común. Lo común, la regla en Japón es que se lance una vez a la semana, cada 6 días o cada 7 días. De manera que nos sorprendió y le preguntamos eso y él nos explicó que él se siente mejor, se siente más cómodo lanzando con pocos días de descanso que con muchos días de descanso. Porque si no, si tiene demasiados días de descanso, él siente que su control se ve afectado y también la ubicación de sus lanzamientos. Y por eso le gusta más lanzar con pocos días de descanso. Al día siguiente, el viernes, publicamos la entrevista de Alex Guerrero, el cubano, que está líder de Jhonrones en la Liga Central en este momento. Fue una entrevista muy, muy breve, apenas de dos minutos porque el partido estaba a punto de empezar y no tuvimos tiempo de entrevistarlo antes. Y así logramos hablar. Las respuestas que nos dio fueron bastante interesantes. Pero repetimos, lamentablemente fue una entrevista muy breve porque solamente pudimos hablar por dos minutos. Sin embargo, una de las cosas interesantes que nos dijo es que, en su opinión, y recuerden que Guerrero viene a jugar en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, él dice que, en su opinión, la NPV, la Liga Japonesa, está muy cerca de las Grandes Ligas en este momento. Tiene un gran nivel y él está muy satisfecho, muy contento con todo lo que está haciendo hasta el momento aquí en la NPV. Este es su primer año, este es su debut en la NPV. El sábado publicamos la entrevista del dominicano Marcos Mateo que también, al igual que Valdés y Guerrero, participó en la serie de las estrellas este fin de semana. Mateo es un relevista dominicano que juega para los Tigres de Hanshin. Y con él ya habíamos hablado el año pasado, que fue su debut en la Liga. Este es su segundo año con el mismo equipo. Y hablamos de varias cosas distintas, pero lo más interesante que nos dijo es que él ha aprendido, en comparación al año pasado, ha aprendido a evitar que le bateen tantos fouls. Él dice que los bateadores en Japón le hacen swing a todo y ellos tienen una gran habilidad para hacer contacto con cualquier tipo de lanzamiento. El problema es que la mayoría de esos contactos son fouls. Y obviamente cuando uno tiene un turno en el que le batean demasiados fouls, el lanzador tiene que hacer 10, 12 lanzamientos para poder retirar al bateador. Y eso obviamente cansa mucho al lanzador. De manera que él dice que una de las cosas que ha aprendido a hacer es evitar que le estén bateando tantos fouls, evitar de tratar de evitar al bateador y ser más directo y más agresivo atacando la zona de strike. De manera que él dice o me batean o el jugador o el bateador se hace out él solo, pero no me van a estar pegando tantos fouls, que es lo que cansa mucho al lanzador. Eso nos pareció muy, muy interesante cuando hablamos con él. Y finalmente hoy domingo 16 de julio publicamos una entrevista del manager venezolano Alex Ramírez, que es el manager de las Estrellas de Edena en la Liga Central. Ramírez recuerden, por supuesto, tuvo una temporada muy larga, una carrera muy larga y muy exitosa como jugador en la NPV. Jugó 13 temporadas en la NPV y pues una gran cantidad de títulos individuales y con toda seguridad va a ser electo al Salón de la Fama del Hijo de los Japoneses en el futuro. Pero en este momento pues está en su segundo año como manager y le fue muy bien el año pasado. Y hablamos una gran cantidad de cosas muy interesantes. Nos explicó, entre otras cosas, nos explicó un par de cosas que no sabíamos, no estábamos al tanto de ellas. La primera es que existe un límite de extranjeros que pueden estar en el roster de un equipo de la serie de las Estrellas. Esa regla existe para la temporada regular, pero no sabíamos que existía también para la serie de las Estrellas. Y esa fue la razón por la cual el venezolano José Celestino López, que está teniendo una temporada extraordinaria, no participó en la serie de las Estrellas. Él merecía ser el primer avance del equipo de la Liga Central en esta serie, pero por distintas razones no fue electo. Y una de ellas, la más importante de ellas, es que existe un límite de cuatro extranjeros. Ya los fanáticos habían elegido a dos de ellos y el manager eligió a dos más. Y eso, pues, básicamente ocupó todos los cupos que habían disponibles. Y eso significa que ya López no tenía la oportunidad de ir a la serie de las Estrellas. Asimismo, Ramírez también nos explicó que él asistió este año a la serie de las Estrellas como coach. Y pensábamos que había sido así porque el manager del equipo de la Liga Central lo había elegido, pero ese no fue el caso. La regla, según él nos explicó, la regla en Japón es que los tres primeros equipos clasificados la temporada anterior, los managers de esos tres equipos, irán a la serie de las Estrellas. El primero de ellos como manager del equipo y los otros dos como coaches. Y esa fue la razón por la cual Ramírez fue, porque su equipo Estrellas de Edena quedó en tercer lugar la temporada pasada y asistió a la post-temporada. De manera que, y eso lo conversamos con él en ese momento, él se ganó ese cupo, él se ganó el boleto para ir a la serie de las Estrellas. Y, pues, fue fantástico que, después de haber participado en ese evento como jugador varias veces, en esta ocasión regresó al evento ahora como coach, cosa que es muy, muy interesante. Otra cosa que nos dijo es que haberle ganado, haber derrotado a los gigantes de Yomiuri en la primera fase de la post-temporada del año pasado fue algo grandioso, fue algo inmenso, muy, muy feliz, que además a los fanáticos del equipo les gustó mucho. Y él nos explica también que para este año el equipo sigue bien, él ya está consciente que va a ser difícil ganar el título de liga porque Hiroshima está escapado en el primer lugar, pero que ahora su plan es enfocarse en tratar de quedar en el segundo lugar, cosa que está al alcance de la mano. En este momento está apenas a 2,5 juegos del segundo lugar que lo ocupan los Tigres de Hanshin. De manera que, pues, fantástico. Una entrevista muy, muy agradable, muy informativa, la que nos dio Ramírez. Esa la publicamos, repetimos, hoy domingo 16 de julio. Y los invitamos a que la lean porque, repetimos, tiene información muy, muy interesante. Hablemos entonces ahora de la serie de las estrellas como tal. Fue un fin de semana muy interesante en el cual los latinos brillaron, los latinos fueron protagonistas, los cuatro latinos que asistieron, o perdón, los cinco latinos que asistieron a la serie de las estrellas, todos tuvieron algo que aportar durante el evento y eso fue muy interesante. Primero fue el cubano Alex Guerrero que él ganó la votación de los fanáticos para participar en la competencia de honrones del primer juego de la serie y que fue el viernes, este viernes, en el Nagoya Dome de Nagoya. Ese es el estadio en el que él normalmente juega porque él juega para los dragones de Chunichi que es el equipo que juega en ese estadio. De manera que los fanáticos lo apoyaron, votaron por él y él participó en la competencia de honrones de ese juego. Derrotó a Shohei Otani, al fenómeno Shohei Otani en la primera ronda del derbi, de la competencia, cosa que estuvo muy bien y lamentablemente perdió la final ante Yuki Yanagita de los halcones de SoftBank de la Liga del Pacífico y eso fue un poco controversial porque ambos quedaron empatados con cuatro honrones en la ronda final pero las reglas indican, los japoneses tienen unas reglas de desempate que indican que si existe un empate en la ronda final él se declarará ganador al jugador que conectó más honrones en total durante toda la competencia y en ese caso Yanagita fue el que había conectado más honrones en total, conectó más honrones que Guerrero en la primera ronda y esa es la razón por la cual él fue declarado ganador. Ahora, una vez que comenzó el juego Guerrero también empujó una carrera y fue titular, jugó todo el partido con el equipo de la Liga Central de manera que fantástico fue titular y además empujó una carrera en el juego por la Liga del Pacífico el cubano Alfredo Espaine también jugó tomó un turno como emergente y empujó una carrera conectó un hit y empujó una carrera en ese turno de manera que fantástico los dos bateadores lograron empujar una carrera cada uno en el primer juego el cubano Raúl Valdés fue el abridor del juego de ese juego el primer juego de la serie de las estrellas en Nagoya Dom Valdés también juega para los dragones de Shinichi que es el equipo que juega en ese estadio de manera que fantástico lamentablemente Valdés permitió un home run solitario en su primer turno el primer bateador que enfrentó le pegó un home run pero a partir de ahí pues solamente permitió un hit más durante dos entradas completas de labor y se fue sin decisión de manera que fue dentro de todo una actuación buena para Valdés solamente ese home run solitario que permitió y pues es fantástico que haya sido el abridor del partido frente a sus fanáticos en su propio estadio y es una manera de coronar de ponerle un bono a esta gran temporada que está teniendo Valdés que repetimos tiene 39 años pero está convertido en uno de los mejores lanzadores de la liga central de manera que fantástica la temporada que está teniendo y qué buena esta experiencia de haber participado no solo haber participado en la serie de las estrellas sino además haber sido el abridor de su equipo en el primer juego de la serie también tenemos que hablar del dominicano Marco Mateo que lamentablemente fue el lanzador perdedor de ese primer juego de la serie de las estrellas en el en el lagoyadón Mateo entró como relevista en el octavo episodio y permitió tres carreras en una entrada y esas fueron las carreras que al final decidieron el partido a favor del equipo de la liga del pacífico de manera que pues lamentablemente fue la única actuación que tuvo Mateo en la serie y debido a eso pues fue el perdedor de ese juego ahora el siguiente día ayer sábado 15 de julio el segundo juego se celebró el segundo juego de la serie de las estrellas se celebró en el estadio Soso Marín de Chiva que es la sede de los marinos de lote y fue un día también muy exitoso para los latinos especialmente por el cubano Alfredo de Spine que él cuando llegó a Japón él jugaba en ese estadio ese fue el primer estadio en el que jugó porque él pertenecía a los marinos de lote las últimas tres temporadas desde que llegó a Japón en 2014 él defendió los colores de los marinos de lote que juegan en ese estadio de manera que él le tuvo la oportunidad de regresar al estadio en el que debutó en Japón fue titular durante todo el partido y los fanáticos del estadio que solían animarlo cuando él jugaba para el equipo fueron muy caballerosos y lo animaron también en esta ocasión no solo lo animaron sino que además le cantaron y eso nos pareció un gesto fantástico le cantaron la canción de ánimo que ellos le solían cantar a él cuando él formaba parte del equipo una vez que cambió de equipo ahora que juega con los halcones de Softbank los fanáticos de Softbank les cantan una canción distinta cada vez que va a batear pero ahora que regreso al estadio Soso Marín para este juego de las estrellas los fanáticos locales de Lotte tuvieron el gran gesto de cantarle la canción que le solían cantar a él cuando él jugaba para el equipo fue algo fantástico y no solo eso sino que le fue muy bien de Spine esa fue de 4-3 en el juego un honrón solitario dos sencillos y fue nombrado el jugador más valioso del partido de manera que fue una experiencia fantástica es la primera serie de estrellas en la que participa Valdés perdón no Valdés de Spine esta es ya la cuarta temporada que tiene de Spine en Japón y a pesar de que había acumulado nuevos números no había tenido la oportunidad todavía de asistir a la serie de las estrellas finalmente lo logró y no solo lo logró sino que le fue muy bien repetimos de 4-3 en el segundo juego con un honrón solitario y dos hits y fue nombrado jugador más valioso del partido un fin de semana realmente fantástico en lo que se refiere a la serie de las estrellas y el venezolano Alex Ramirez que fue el quinto latino que participó fue el coach uno de los coaches del equipo de la liga central de manera que pues no podríamos pedir más los latinos destacaron este fin de semana fueron protagonistas empujaron carreras lanzaron y pues fantástico fue un gran fin de semana de la serie de las estrellas y esperemos que en el futuro pues se pueda repetir eso y que puedan los latinos puedan seguir brillando en la serie como lo hicieron en esta ocasión otra nota que queríamos comentar y esto pasó hace algunos días y es caramba muy muy importante es que Rakuten y estamos hablando de Rakuten el mismo Rakuten de las sagras de Rakuten Rakuten recuerden es una compañía de venta de productos por internet es algo así es una versión le podemos llamar la versión japonesa de Amazon Amazon recuerden es la compañía en la que uno puede comprar productos en línea pues Rakuten en Japón ofrece el mismo servicio y es un portal muy popular en Japón mucha gente compra y ordena sus productos a través de la página web de Rakuten y el dueño de Rakuten Hiroshi Mikitani es uno de los hombres más ricos de Japón un señor muy muy influyente y es relativamente joven tiene 52 años nada más y esto muestra algo importantísimo porque Rakuten llegó a un acuerdo a un acuerdo de patrocinio con el fútbol club Barcelona por cuatro años y 235 millones de dólares con opción además para un quinto año y esto demuestra pues el poder adquisitivo que tienen las empresas japonesas en este caso la empresa Rakuten que no solo es dueña del equipo de Rakuten creemos que él también si mal no recordamos Mikitani también es dueño de un equipo de la J League que es la liga de fútbol de Japón y creemos también que tiene un equipo de básquetbol o de voleibol no me acuerdo Rakuten es dueño de tres equipos distintos tres equipos deportivos distintos en Japón uno de fútbol uno de béisbol y del otro creemos que es de básquetbol o de voleibol no recordamos cuál es de cualquier forma es repetimos es fantástico el Barcelona pues es uno de los equipos más famosos del mundo en este momento y pues el tener el nombre de su compañía en la camiseta del Barcelona es caramba uno no podría pedir mejor promoción porque todo el mundo en todo el planeta va a estar leyendo el nombre va a estar viendo el logo de la compañía de Rakuten de manera que repetimos un contrato de cuatro años por 235 millones de dólares para que recrutense al patrocinador del fútbol club Barcelona y tienen la opción a un quinto año más y esto nos recuerda que Masayoshi Son que es el dueño de los halcones de Softbank el dueño de la compañía Softbank que es una compañía de telecomunicaciones en Japón una compañía que ofrece servicios de teléfonos celulares internet y ese tipo de cosas es el Masayoshi Son es el segundo hombre más rico de Japón Softbank una compañía que tiene negocios en muchas partes del mundo y que es una compañía realmente poderosa y eso nos recuerda este patrocinio que tiene Rakuten con Barcelona nos recuerda que en algún momento Masayoshi Son el dueño de Softbank estaba considerando la posibilidad de comprar un equipo de grandes ligas cosa que sería interesantísimo porque entonces él sería dueño tanto de un equipo de grandes ligas como de un equipo de la NPB y no sabemos si eso le permitiría quizás mover jugadores de un equipo al otro porque él es dueño de ambos y no sabemos si eso sería posible o no pero sería interesante que ocurriera sin duda así que nada se ha concretado todavía no sabemos si él abandonó la idea o no pero sigue siendo posible que Softbank en algún momento compre un equipo de grandes ligas y que además ese equipo de grandes ligas tenga Softbank como patrocinante sería algo muy muy interesante de manera que estaremos pendientes de ver eso pero nos pareció que es una nota que teníamos que mencionar porque repetimos esto es un paso muy importante que recútense ahora el nuevo patrocinador del fútbol club Barcelona hablemos brevemente de los abridores latinos esta semana el dominicano Jordan Norberto lanzó el martes 11 de julio tres entradas nada más permitió cuatro hits dos honrones cuatro carreras en total tres de ellas fueron limpias un ponche un boleto y perdió por lo cual su récord del año quedó en 6 y 3 y su efectividad subió a 2.33 ahora lo importante de esto no es que le haya ido mal sino que lo sacaron temprano porque estaba sintiendo molestias en su hombro y además de eso el equipo lo movió a la lista de lesionados eso quiere decir que va a estar fuera por al menos 10 días no puede regresar sino hasta el 21 de julio o después al equipo mayor de manera que no sabemos no hemos escuchado ninguna otra información extra de manera que es posible que no haya sido grave pero al menos si sabemos que él no va a poder ver acción sino hasta el 21 de julio porque fue movido a la lista de lesionados las reglas de la liga de la NPV indican que si una persona es movida un jugador es movido a la lista de lesionados es decir es sacado del roster activo tiene que estar fuera por al menos 10 días antes de poder regresar al primer equipo de su club el miércoles 12 de julio el turno fue para el cubano Raúl Valdés que lanzó 6 entradas completas permitió 8 hits 4 carreras un poncho y un boleto y se fue sin decisión por lo cual su récord del año quedó en 5 y 5 y su efectividad subió a 2.93 sin embargo se mantiene como el quinto mejor en efectividad en la liga central realmente estuvo a finales de junio estuvo liderando la liga central en efectividad lamentablemente sus últimas 2 o 3 aperturas no han sido las mejores sin embargo repetimos fue fantástico que haya sido el abridor del primer juego de la serie de las estrellas y pues esperemos que ahora en la segunda mitad de la temporada se mantenga activo y que pueda volver a lanzar bien pues que pueda tener buenos resultados para que termine Dios mediante la temporada entre los líderes de efectividad de la liga central y también para que mejore su récord que en este momento es de 5 y 5 y a ver si de pronto llega a las 10 victorias este año cosa que sería fantástica esta ya la tercera temporada de Valdés en la NPV y lamentablemente hasta ahora siempre ha tenido más derrotas que victorias porque a pesar de que está lanzando bien el equipo no le da suficiente apoyo ofensivo este año las cosas han cambiado un poco él ha tenido más suerte ha recibido más apoyo ofensivo y esperemos que pues pueda terminar al menos la temporada con más victorias que derrotas y ese mismo día el miércoles 12 de julio el mexicano Luis Mendoza vio acción como relevista esta vez no fue el abridor sino que fue llamado al montículo porque el abridor del equipo de Nippon Ham tuvo problemas temprano y pues Mendoza fue llamado a relevar y lanzó tres entradas y dos tercios de relevo permitió cuatro hits dos carreras dos ponches y un boleto se fue sin decisión por lo tanto su récord del año quedó en 2.6 y su efectividad subió a 4.16 que está bastante alta esperemos que ahora en la segunda mitad Mendoza tuvo la oportunidad de descansar durante la serie de las estrellas esperemos que ahora que comience la segunda mitad pues le tenga la oportunidad de lanzar mejor de obtener mejores resultados para que termine el año pues con mejores con mejores números también y la temporada regular se renueva mañana el lunes 17 de julio con cinco partidos y pues hay algunas historias que tenemos que seguir o que estamos muy interesados en seguir en la segunda mitad de la temporada una de ellas es que obviamente tenemos al cubano Alex Guerrero como líder de jones de la liga central pues estamos muy curiosos de ver cómo progresa esa historia si puede mantenerse como líder y ganar el título al final de la temporada o si pues será pasado o superado por algún otro contendiente de momento Guerrero luce bien se ha mantenido bien en ese primer puesto y pues hay que ver cómo reaccionan sus rivales a ver si le pueden robar el título de jones o no lo mismo se puede decir del venezolano José Celestino López que tiene una temporada extraordinaria se ha mantenido muy constante en su producción en conectando sonrones empujando carreras y también bateando sobre 300 y él se mantiene líder en este momento de empujadas en la liga central con 67 es oye luce muy posible que supere las 100 empujadas esta temporada cosa que sería fantástico porque sería su primera vez desde que llegó a Japón incluso sería su primera vez la primera vez en su carrera en general incluyendo las grandes ligas que remolca más de 100 carreras en una temporada y pues estaremos pendientes a ver si puede darnos la gran alegría de ser el líder del campeón de carreras empujadas de la liga central esta temporada también estamos muy interesados con lo que puede ocurrir con el dominicano Rafael Dolis que está segundo en este momento de salvados en la liga del pacífico pero apenas está a un juego del primer lugar y pues estamos interesados en saber si podrá ganar el título de partidos de juegos salvados en la liga central esta temporada ya estuvo líder por mucho tiempo recientemente fue superado por el cerrador de los dragones de Chunichi Shinji Tajima pero Dolis pues se mantiene ahí arriba y es capaz de sin duda pasar a Tajima y ganar el título eventualmente al final de la temporada estaremos pendientes de lo que ocurra con él así mismo en la liga del pacífico estaremos pendientes de lo que ocurre con el cubano Alfredo Despaine que está segundo en jorrones y está segundo también en carreras empujadas y lo mismo podemos decir del dominicano Carlos Peguero que está tercero en jorrones en la liga del pacífico y que comparte con Despaine el segundo lugar de empujadas aunque en ese caso pues el líder de empujadas de la liga del pacífico Yuki Yanaguita tiene 15 carreras de ventaja sobre Despaine y Peguero de la manera que no creemos que ninguno de ellos lo vaya a poder superar a finales de año para ganar el título pero pues es una gran noticia que ambos estén en el segundo lugar estén allá arriba entre los líderes y eso pues es un testimonio de la gran temporada que ambos están teniendo en la NPV esta temporada pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa las noticias de la semana Nuestra semana comenzó el lunes 10 de julio con nuestra columna El bate del samurái en la que hablamos o compartimos más notas de nuestra visita a Japón la semana anterior habíamos escrito algunas notas nuestras primeras impresiones del viaje que hicimos recientemente a Japón y esta semana pues simplemente agregamos varias notas más que podemos compartir brevemente con ustedes la primera de ellas es que todos los jugadores de los 17 latinos que entrevistamos casi todos nos dijeron lo mismo en términos de seguridad que a ellos les encanta Japón por la excelente seguridad que existe en las calles uno puede salir a la calle a cualquier hora sin miedo de que lo vayan a saltar ni lo vayan a molestar de ninguna manera los jugadores pues pueden salir y hablar con sus teléfonos celulares sin miedo a que nadie le vaya a sacar una pistola y le vaya a robar el celular ni nada por el estilo y eso ellos pues están admirados y encantados además de poder vivir y trabajar en un país en el que pueden hacer ese tipo de cosas pues pueden salir a la calle tarde sin ningún tipo de problema relajado disfrutar del tiempo libre que tienen salir a un restaurante donde sea de manera que pues nos pareció curioso porque es algo que obviamente se nota cuando uno va a Japón la tranquilidad la seguridad lo organizado que es todo lo limpio que es todo y es algo admirable algo fantástico de ver y que además uno disfruta mucho pues el hecho de poder salir a la calle tranquilo sin ningún tipo de problema ningún tipo de preocupación eso es algo muy interesante también hablamos de el inmortal Raúl Valdés el cubano que en la entrevista que hicimos pues nos comentó que él esperaba nos dijo echando broma que él esperaba lanzar 15 años más y al menos 2000 entradas más en su carrera en la NPV y pues caramba no será tanto pero nos parece que es muy posible que se mantenga varios años más en la NPV a pesar de que ya tiene 39 años pero se mantiene en buena forma física se mantiene lanzando bien obteniendo buenos resultados y nos parece posible que juegue 2-3 años más incluso en la NPV sobre todo en esta liga en la que muchos jugadores logran pasar de los 40 años manteniendo unos activos en sus distintos equipos tanto lanzadores como jugadores de posición Tadahito Iguchi por ejemplo de los marinos de lote que recuerden él jugó en las grandes ligas con los medias blancas de Chicago y fue campeón de la serie mundial en el año 2005 él todavía se mantiene activo ya se va a retirar al final de esta temporada pero tiene 42 años y ha jugado creo que fue 9-7 temporadas después de que regresó no como 9 temporadas después de que regresó de las grandes ligas y se ha mantenido activo todo este tiempo de manera que es algo increíble lo mismo con Kazoo Matsui que fue jugó en las grandes ligas con los Mets de Nueva York y con los Astros de Houston y con los Rockies no se sabe con los Astros pero con los Rockies de Colorado perdón y también Matsui está precisamente como también en sus 42 años y desde que regresó a Japón ha estado jugando con Rakuten casi siempre de titular recién ahora está jugando menos porque hay otros jugadores en el equipo que están en mejor forma pero se mantiene jugando todavía de manera que caramba es algo esta es una liga en la que se envejece bien y Raúl Valdez sin duda alguna tiene la oportunidad de mantenerse activo en la misma otra cosa que comentamos en nuestras notas el hecho de que existen ese límite de 4 extranjeros para un equipo de la serie de las estrellas no estábamos al tanto de eso eso nos lo explicó el venezolano Alex Ramírez cuando conversamos con él es fantástico una información muy importante y eso además explica el por qué el venezolano José Celestino López no fue electo al evento eso es algo importante la información que no teníamos también hablamos de que las grandes ligas podrían tener la intención de eliminar el sistema de traspasos para forzar tratar de forzar a los juveniles japoneses que en lugar de firmar un equipo de Japón se vayan directamente a las grandes ligas y así los puedan firmar por muy poco dinero es caramba es un tema bastante delicado que tiene muchas características muchas cosas de las que se pueden hablar pero ese parece ser una fuente y Jim Allen nuestro amigo en Tokio nos dice que una fuente cercana a las negociaciones le comentó que ese parece ser la intención de las grandes ligas porque se están negociando los términos del nuevo sistema de traspasos porque el sistema actual ya se expira llega a su a su fecha de vencimiento el 31 de octubre de este año de manera que tienen que renovarlo o terminarlo y después es posible que de pronto las grandes ligas pues deseen o tengan la intención de terminar el acuerdo de manera que no exista otra opción para los jugadores japoneses de irse a las grandes ligas sino hasta que se conviertan en agentes libres o que decidan no pasar por Japón en lo absoluto sino irse directamente a las grandes ligas eso pues es lo que se lo que se menciona o lo que se discute en este momento también hablamos de los cambios de jugadores en la NIPB los cambios de jugadores entre equipos que no son muy comunes no ocurren a menudo pero si se ven si se ven de vez en cuando de manera que esto fue en relación al venezolano Edwin Escobar que fue cambiado recientemente de los luchadores de Nippon Ham en la Liga del Pacífico a las Estrellas de Edena en la Liga Central esos cambios si existen no son muy comunes no se ven todos los días pero sin duda ocurren en la NIPB y en este caso fue un cambio beneficioso para Edwin Escobar también hablamos de los estadios japoneses que siguen en muy buena forma visitamos cuatro estadios en este viaje que hicimos a Japón y todos ellos pues mantienen su encanto y su buena forma los fanáticos siguen llenando los estadios la comida que ofrecen es fantástica los asientos es lo que más nos gusta los tipos de asientos disponibles son muy interesantes para los fanáticos para asistir y eso es algo buenísimo y también al final hablamos de nuestra visita a la isla Awaji donde tuvimos la oportunidad de pasar nuestro aniversario de bodas y pues le recomendamos una isla muy bonita con muchas cosas interesantes que ver y que visitar esas fueron las notas de nuestra columna el Battle Samurai esta semana ese mismo día hubo jornada el lunes 10 de julio y el dominicano Xavier Batista conectó un honrón su séptimo honrón de la temporada y ese honrón le dio el triunfo a los carpas de Hiroshima a su equipo ese mismo día el dominicano Arquímedes Caminero salvó su partido número 17 de la temporada el martes 11 de julio el dominicano Carlos Peguero conectó el honrón número 19 del año el dominicano Jimmy Paredes conectó su séptimo honrón y el también dominicano Arquímedes Caminero salvó su partido número 18 del año y eso lo mantiene en el tercer lugar de esa categoría en la liga central el miércoles el 12 de julio el dominicano Carlos Peguero conectó su honrón número 20 del año el cubano Alex Guerrero conectó su número 23 el dominicano Marcos Mateo ganó en relevo y el también dominicano Rafael Dolis salvó su partido número 23 del año y está solamente aún salvado del líder de la liga central ese mismo día publicamos la noticia de que el cubano Alex Guerrero había sido electo por los fanáticos para participar en la competencia de honrones del primer juego de la serie de las estrellas y como ya mencionamos antes participó le ganó al fenómeno Shohei Otani en la primera ronda pero lamentablemente perdió la final ante Yuki Yanaguita el jueves 13 de julio publicamos la noticia de que el cubano Raúl Valdez había sido nombrado como el abridor del equipo de la liga central en el primer juego de la serie de las estrellas fue un gran honor y de hecho pues terminó siendo el abridor del partido ya mencionamos que lamentablemente permitió un honrón solitario el primer batidor que enfrentó pero después retiró a todos los demás de manera que permitió una sola carrera en dos entradas de labor el viernes 14 de julio fue el primer juego de la serie de las estrellas el dominicano Marcos Mateo lamentablemente fue el perdedor porque permitió tres carreras en una entrada de relevo en el octavo episodio pero los cubanos Alex Guerrero y Alfredo Espain remolcaron una carrera de cada uno el cubano Raúl Valdez fue el abridor y como mencionamos Guerrero participó en la competencia de honrones previa al juego ayer sábado 15 de julio Espain el cubano Alfredo Espain fue nombrado como el jugador más valioso del partido la liga central perdón la liga del pacífico volvió a ganar el juego así como lo hizo el viernes Espain se fue de 4-3 con un run solitario y dos hits y fue nombrado como el jugador más valioso del partido cosa que fue fantástica esta es la primera vez que Espain participa en una serie de las estrellas fue titular además porque en el partido del viernes había sido tomó un turno como emergente nada más en este caso fue titular jugó en el estadio donde solía jugar cuando debutó en Japón y los fanáticos locales lo animaron muy bien a pesar de que él ahora pertenece a otro equipo de manera que una experiencia fantástica la que estuvo de Espain en en esta serie de las estrellas en el segundo juego de las serie de las estrellas y fantástico que haya podido ganar el el premio el jugador más valioso del partido y hoy domingo 16 de julio publicamos una entrevista que le hicimos al venezolano Alex Ramírez en Japón que nos dijo una gran cantidad de cosas muy interesantes una de ellas es como ya mencionamos que nos explicó la razón por la cual el venezolano José Celestino López no fue a la serie de las estrellas porque existe un límite de cuatro extranjeros por cada uno de los equipos que participan en el evento también nos explicó que él asistió a la serie de las estrellas como coach porque quedó en el tercer lugar el año pasado y las reglas indican que los managers de los tres primeros equipos asisten a la serie de las estrellas el primero como manager y los otros dos como coaches en este caso Ramírez quedó en el tercer lugar o el equipo de Ramírez las estrellas de Edena quedó en el tercer lugar y por eso él pudo asistir como coach este año a la serie de las estrellas es una gran entrevista los invitamos a que la lean en nuestra página baseballjaponés.com pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro programa conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de la salud la buena salud que tiene en este momento la NPV como liga en general la asistencia a los estadios ha aumentado un poquito nada más pero ha aumentado se mantiene constante y eso es una buena señal hay equipos por ejemplo como Nippon Ham y Yakult que a pesar de que están teniendo una terrible temporada Yakult está en el último lugar de la liga central Nippon Ham está en el quinto lugar de la liga del pacífico ambos equipos han aumentado considerablemente su asistencia este año y eso es un indicativo de los apasionados y los leales que son los fanáticos de Japón a sus equipos en el caso de Yakult les podemos decir que el equipo aumentó su asistencia en comparación al año pasado en 8.7% 8.7% y en el caso de Nippon Ham el aumento ha sido de 7.8% en asistencia con respecto al año pasado cosa que fue fantástica de hecho el año pasado Nippon Ham por primera vez en su historia llegó a los 2 millones de fanáticos de los 2 millones de asistentes en su historia ellos juegan en el Zaporo que es un estadio que tiene capacidad para 41.000 aficionados si mal no recordamos o más que eso y el hecho de haber llegado a los 2 millones en asistencia es algo un nuevo record para el equipo algo que no tuvieron en años anteriores y este año van camino a llegar a los 2 millones de asistentes otra vez cosa que es fantástica a pesar de que repetimos el equipo le está yendo muy mal y eso pues es una gran una muestra de la buena salud con la que cuenta la NIPB en este momento como liga una liga que tiene unos fanáticos muy fieles una liga que se mantiene con buenos números de asistencia o vendiendo bien sus productos y eso es algo muy importante pues porque es importante mantener la estabilidad de la liga y del negocio que se tiene en ese caso otra cosa que añade que podemos añadir a este buen momento de salud que mantiene la liga es que como lo mencionamos al principio Rakuten será el nuevo patrocinante del FC Barcelona y recuerden Rakuten es el dueño de las águilas de Rakuten el equipo de la liga del pacífico donde juega el dominicano Carlos Peguero y el mexicano Jafet Amador Hiroshi Mikitani el dueño de Rakuten uno de los hombres más ricos de Japón y él es dueño no solamente de las águilas de Rakuten sino también de un equipo de la liga de la J League que es la liga de fútbol de Japón y también un equipo de baloncesto o de voleibol no recordamos cuál es el otro deporte pero repetimos el hecho de que haya firmado un contrato de cuatro años un contrato de patrocinio con el FC Barcelona por 235 millones de dólares sin duda alguna testifica o confirma la buena estabilidad la fortaleza económica que posee Japón en este caso la NPV para que esa compañía esté no solamente patrocinando y sea dueña del equipo de las águilas de Rakuten sino también sea el patrocinador ahora del fútbol club Barcelona también lo mencionamos anteriormente en este mismo podcast que Softbank hace algunos años estaba considerando la posibilidad de comprar un equipo de grandes ligas y eso es probable que ocurra en el futuro Softbank es una de las compañías de comunicaciones no solamente más poderosas de Japón sino del mundo entero y tiene pues sin duda la fortaleza económica como para comprar un equipo de grandes ligas como para utilizar su logo en un equipo de grandes ligas y sería interesantísimo repetimos que ocurra porque siendo dueño de Masayoshi Son el dueño de Softbank que además es muy fanático del Béisbol y cada vez que Softbank está peleando por un título o gana un título o él siempre está en el estadio para celebrar con sus jugadores si existe la posibilidad de que él sea dueño de un equipo de grandes ligas también sería muy interesante saber si será posible que él pueda mover jugadores de un equipo al otro porque él es dueño de ambos no sabemos seguramente habrá algunas reglas que tendrá que cumplir primero y no será posible pero sería interesante que ocurra porque eventualmente él podría cambiar las reglas y siendo dueño de los dos equipos pues podría darse el lugo de cambiar jugadores de un equipo a otro según necesite y eso pues sería fantástico sería muy bueno otra cosa importante que queríamos compartir con ustedes es que una compañía llamada Pacific League Marketing que es la compañía que maneja la página Pacific League TV que es donde se ven se pueden ver en línea los juegos de la Liga del Pacífico esto es un servicio que ya hemos promocionado en distintas ocasiones un servicio muy bueno similar al de MLB.tv que es el servicio en el que se ven los partidos de grandes ligas por internet pues en este caso existe un servicio por suscripción en el que se pueden ver los partidos de la Liga del Pacífico de la NPB no se pueden ver los partidos de la Liga Central o los de la Serie de las Estrellas o de la Serie de Japón porque ellos no tienen los derechos para esos partidos pero al menos todos los partidos de la Liga del Pacífico incluyendo los de la postemporada se pueden ver en Pacific League TV de manera que esta compañía Pacific League Marketing que maneja esa página web ese portal para ver los juegos de internet tuvimos la oportunidad de conversar con un representante de esa compañía en nuestra visita a Japón y él nos comentó que la compañía ya está lista tiene una fortaleza la fortaleza económica suficiente como para expandirse al resto del mundo y poco a poco va a empezar a expandirse van a tener una página la página que ellos tienen en este momento está toda en japonés lamentablemente eso es lo que dificulta tanto que a pesar de que la señal está disponible eso dificulta que la gente en Latinoamérica pues se registre en la página porque obviamente nadie entiende lo que dice en japonés una de las cosas que van a hacer es lanzar una versión en inglés y también en español de esa página de manera que sea más sencillo para la gente de Latinoamérica registrarse y poder ver los partidos de la NPV a través de internet y otra cosa también que van a hacer es que van a empezar a producir o hacer productos dirigidos específicamente a Latinoamérica van a empezar a hacer entrevistas con jugadores latinoamericanos que están en este momento activos en la NPV y también otras cosas especiales otros productos especiales en video que se podrán ver en esta página que están dedicados directamente a los fanáticos latinoamericanos y nosotros pues estamos asesorando a esa compañía en esta aventura de tratar de llevar sus productos a Latinoamérica de manera que es una gran noticia que es fantástico que estén pensando en nosotros que quieran expandir su producto a Latinoamérica que podamos empezar a comprar sus productos también gorras camisas ese tipo de cosas porque obviamente pues somos fanáticos nos gusta la liga nos gustan los productos que tienen y sería fantástico pues que ya tengamos finalmente la oportunidad de consumir directamente sus productos de que ellos tengan la atención de llegar a nuestra puerta de mostrarnos sus productos de venderlos cosas que hasta ahora no habían hecho lamentablemente habían estado teniendo éxito dentro de Japón se habían preocupado por los mercados locales más cercanos a ellos el mercado de Taiwán y el mercado de Corea del Sur pero no se habían atrevido todavía a irse a los Estados Unidos o Latinoamérica y el hecho de que ahora sí estén listos para hacerlo pues indica que la liga está en un gran momento está goza de buena salud está generando buen dinero y pues es una gran noticia nos encanta estamos muy emocionados con esa oportunidad porque nos parece que los fanáticos de Latinoamérica pues les va a gustar el producto les va a gustar ver el béisbol japonés y ver a los latinos que están triunfando en el béisbol japonés y eso es algo que hay que celebrar sin duda es algo muy muy interesante y muy bueno para la liga y también para nosotros los fanáticos que queremos ver el béisbol japonés pasemos entonces ahora a la última sección en la sección final de nuestro programa las preguntas de la semana la primera pregunta de esta semana o comentario nos llega de la cuenta Chuchu si estamos leyendo eso bien vía twitter es una chica japonesa que nos sigue que habla español y nos sigue a través de twitter y nos dice mil gracias por su entrevista en relación a la entrevista que le hicimos al lanzador cubano Raúl Valdés nos dice soy aficionada de Valdés espero mucho estoy muy ansiosa de verlo lanzar hoy en el primer juego de la serie de las estrellas de manera que gracias a Chuchu por el comentario que nos encanta que te haya gustado la entrevista y pues a nosotros mismos nos gustó mucho hacer la entrevista Valdés es una persona muy simpática que fue una entrevista muy agradable de hacer asimismo la cuenta sumario deportivo vía twitter nos dice casualmente su equipo en la república dominicana se llama gigantes y esto es un comentario que hicieron en relación a un honrón del dominicano Carlos Peguero que compartimos por internet diciendo que había sido gigantesco porque realmente fue inmenso el honrón que pegó y pues nos dicen que su equipo en la república dominicana se llama gigantes desivado de manera que todo quedó como en armonía fue un honrón gigante de un jugador gigante también Jorge Luis vía twitter nos dice una sugerencia con todo el respeto ¿por qué mejor no haces cuadros con las estadísticas de los jugadores y los lideratos por departamento? Gracias por la sugerencia Jorge Luis te respondimos en ese momento no sé si tuviste la oportunidad de verlo pero en nuestra página baseballjaponés.com tenemos una sección de estadísticas donde tenemos las estadísticas de todos los jugadores latinos estadísticas básicas no son muchas pero si tenemos estadísticas básicas de la liga en general tanto la liga del pacífico como la liga central tanto de picheo como de bateo de manera que te invitamos a que visites esa sección de nuestra página que ahí están todos los y también hablamos de los líderes por departamento de los departamentos más importantes de honrones empujadas anotadas y hits y en los lanzadores tenemos los líderes de ganados de salvados y de ponches de manera que de nuevo eso ya lo tenemos existe en nuestra página baseballjaponés.com te invitamos a que la visites luego nos dice Igor que nos había contactado anteriormente vía YouTube en este caso nos contactó a través de Twitter nos dice primero tres triunfos seguidos de los búfalos de Oryx yo les fanático de los búfalos de Oryx de manera que estaba emocionado con eso después nos dice ahora estoy en Japón como tú fui a ver el partido de mi equipo búfalos de Oryx contra Lote vi bien a Santos y a Paredes estos son los jugadores Robel Santos el cubano y Jimmy Paredes el dominicano que juegan con los marinos de Lote pues tuvo la oportunidad de verlos en vivo y nos dice que los vio bien a ambos y también nos dice un saludo desde Osaka y gracias por esta página admirable béisbol japonés pues muchísimas gracias por el comentario Igor nos encanta que te guste nuestra página luego tenemos varios comentarios que nos llegaron a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com el primero de ellos fue de Alejandro dice realmente me alegra saber que la seguridad que hay en Japón pero en este aspecto Cuba lo supera en Cuba está prohibido el uso y tendencia de armas y la seguridad es un derecho para los cubanos gracias por tu comentario Alejandro solo para aclarar en Japón obviamente también está prohibido el uso y la tendencia de armas no solo eso sino que a uno lo pueden arrestar por la simple sospecha de que uno tenga un arma y la seguridad también obviamente es un derecho para todos los japoneses no sabemos si Cuba supera a Japón en eso o no pero solamente para aclarar que lo que mencionas también existe en Japón no solamente en Cuba el siguiente comentario nos llega de Nereo también a través de la sección de comentarios de baseballjaponés.com dice sobre las armas Japón no es un ejemplo en ese tema como tampoco Estados Unidos Japón es totalmente restrictivo y Estados Unidos es totalmente permisivo hay que ver como ejemplo países como Australia que son estrictos pero no imitó a los nipones pues caramba no tenemos no estamos al tanto de lo que ocurre en Australia de cualquier forma pues no nos parece que Japón sea un mal ejemplo en ese tema es decir el hecho de que las armas estén totalmente prohibidas nos parece que es algo positivo no negativo como también nos parece que es negativo el hecho que en Estados Unidos todo el mundo pueda tener un arma eso también nos parece que es demasiado peligroso pero estamos en desacuerdo con respecto a que Japón no sea un ejemplo en ese tema nos parece que es un ejemplo a seguir el hecho de que las armas estén prohibidas pues eso las armas de fuego estén prohibidas eso ayuda mucho a mejorar la seguridad en las calles para las personas para los habitantes en general pues estamos en desacuerdo en ese aspecto sobre los estadios este es Nereo que continúa con su comentario dice sobre los estadios son peces de todo estadios modernos Hiroshima fue construido en 2009 el de Tokio en 1988 el de Shia en 1990 y el de Yokohama en 1938 lo que sería lindo preguntarse si se mantienen cómo se mantienen el Koshien y el Jingu en excelentes condiciones sin pensar en la necesidad de un cambio pues caramba el Jingu está un poco más abandonado realmente lo hemos calificado como el estadio menos interesante de Japón porque no no ha cambiado mucho un estadio que se mantiene más o menos igual al que ha sido durante todos estos años Koshien sí lo han remodelado en varias ocasiones le han mejorado algunas partes en los asientos en las gradas etcétera pero en el caso de Koshien es un estadio es como el Fenway Park de Boston o el Wrigley Field de Chicago son estadios muy muy viejos que pues los remodelan para que se mantengan al día pero que al mismo tiempo no los cambian demasiado porque a la gente les gusta tal cual como son y eso es lo que ocurre con esos dos estadios de Japón con el Koshien y el Jingu son estadios que la gente son estadios muy queridos porque son muy viejos la gente está acostumbrada a ir a esos estadios y por esa razón los remodelan para ponerlos al día los actualizan pero no los cambian demasiado los mantienen con el mismo aspecto de siempre la misma el mismo look la misma imagen de siempre porque eso es lo que a la gente les gusta si los cambian demasiado pues la gente probablemente proteste con respecto a eso el siguiente comentario nos llega de BaseballFan51 vía sección de comisarios de BaseballJaponés.com dice Alejandro Cuba no supera en nada ningún país de este mundo más que en represión y violación de los derechos humanos los derechos los hechos delictivos con armas de fuego si suceden en Cuba incluso enfrentamientos con armas de fuego dudo que no lo sepa pues caramba no estamos al tanto de eso no podemos comentar al respecto pero pues Alejandro en este caso BaseballFan51 en este caso aporta nuevos datos a la conversación y finalmente Mauro Hendler a través de la sección de comentarios de BaseballJaponés.com nos dice saludos tuve la oportunidad de ver el festival de cuadrangulares pero no me gustó el sistema que manejan en la NPV comparado al de grandes ligas pero eso es algo subjetivo sin embargo creo que fue injusto que perdiera Guerrero la final pues quedaron empatados a cuatro y así Yanaguita tuviera tres chances todavía para conectar otro Honron Mauro gracias por tu comentario estamos de hecho de acuerdo a nosotros tampoco nos gusta el sistema que utilizan para la competencia de Honrones en la NPV lo que hay que tener en cuenta es que obviamente ellos hacen la competencia de Honrones antes del juego y tienen muy poco tiempo para hacerla no como en las grandes ligas que se toman un día completo y se toman todo el tiempo del mundo porque la competencia como tal ya es un show que todo el mundo quiere ver en Japón todavía no han llegado a ese punto simplemente lo hacen antes del partido y tratan de hacerlo corriendo para que no retrase el inicio del partido ese es el problema fundamental la razón por la cual pues no es un mejor producto del que tienen en este momento nos gustaría que lo cambiaran pero bueno en la NPV pues ese tipo de cambios toman más tiempo y con respecto a que Guerrero perdiera la final pues es una regla que ya estaba establecida antes del evento es decir ellos ya habían dicho que si existía un empate se declaraba la regla del desempate es que se declara el ganador al jugador que haya conectado más honrones en total en toda la competencia y entrando a la final ya Yanaguita había conectado más honrones que Guerrero en la primera ronda no era que cualquier empate iba a ser a favor de Yanaguita y lo que nos parece innecesario es que a pesar de que Yanaguita todavía tenía tres chances más tres outs disponibles para conectar otros honrones hayan parado la competencia y han debido dejar que Yanaguita termine todos sus turnos y si no logró superar a Guerrero entonces en ese momento declararlo ganador pero eso detener la competencia cuando él empató a Guerrero porque ya se sabía que Guerrero no podía ganarle pues nos pareció un poco no nos gustó estamos de acuerdo en ese aspecto no nos gustó que hayan detenido la competencia de esa manera han debido dejar que Yanaguita conectar al menos un honron más para que fuera un claro ganador de la competencia y si no lograba conectar un honron más entonces en ese momento utilizar la regla del desempate pero no detener la competencia al momento en el que Yanaguita conectó su cuarto honron porque caramba no creemos que a nadie le haya gustado ese aspecto pero repetimos esa es la manera en la que se maneja la INPE en este momento realmente no podemos hacer mucho para cambiarlo aunque si esperamos que en el futuro eso cambie así hemos llegado entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos queremos despedir con una canción de ánimo del cubano Alfredo Spine esta es una canción que ya compartimos esta temporada pero que queremos compartirla de nuevo porque repetimos Spine cambió de equipo está ahora con los halcones de Softbank y tiene una nueva canción que es realmente muy aburrida la canción que le cantaban los fanáticos de los marinos de lote que es el equipo con el que jugó durante los últimos tres años y era una canción muy muy bonita y muy entretenida y repetimos este fin de semana cuando Spine fue ayer sábado al estadio Soso Marín de Chiva que es el estadio C de los marinos de lote y es el estadio en el que se celebró el segundo juego de la serie de las estrellas cuando Spine jugó en ese estadio que era su estadio original los fanáticos de lote tuvieron el gran gesto de cantarle esa misma canción que le solían cantar cuando él jugaba para el equipo y eso nos pareció extraordinario fue un gesto de cabellerosidad increíble y pues esa es la razón por la que queremos recordarles la canción porque es muy bonita y queremos compartirla en este momento para despedirlos por el programa de hoy muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Alfredo de Spine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!